Bienvenido a las guías de ayuda de la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública. Hoy revisaremos paso a paso el registro de un usuario. Para esto deberás ingresar al sistema con el perfil de administrador local. Antes de empezar, recuerda que la Bitácora Electrónica BESOP funciona en cualquier navegador de Internet, así que podrás utilizarla desde tus dispositivos móviles. Ingresa esta dirección en la barra del explorador. Cuando aparezca esta pantalla, escribe tu RFC con homoclave en el campo de usuario e ingresa la contraseña que recibiste por parte de tu administrador del ente público y haz clic en Entrar. Selecciona el rol a utilizar, en este caso Administrador local, y haz clic en Aceptar. Al iniciar sesión como administrador local, se mostrará el portafolio de servicios a los cuales tienes acceso. Haremos clic en Administrar usuarios. Se abre la búsqueda de usuarios. Si la habilitación del nuevo perfil es para el mismo administrador local, tiene la opción de autoasignarse los perfiles de residente, residente por frente o supervisor. Es importante primero buscar al usuario por su RFC con homoclave. Si no aparecen resultados, se deberá registrar al nuevo usuario. Haz clic en Nuevo. Ingresa el RFC con homoclave del usuario a registrar. Haz clic en Buscar para verificar que no exista ese registro y a continuación ingresa la clave única de registro de población, nombre completo, género, fecha de nacimiento. Selecciona la profesión y no olvides el correo electrónico que usan regularmente, pues es donde recibirá las notificaciones de la bitácora. Completa las casillas de teléfono celular y teléfono local. Ingresa su dirección empezando por el código postal. Selecciona las opciones y completa los campos obligatorios. En la sección Datos del usuario aparece su RFC como usuario y su contraseña. Te recomiendo que la anotes aparte para tenerla como respaldo. Selecciona si este usuario tendrá rol de contratista o no y anota cualquier comentario que consideres necesario. Haz clic en Siguiente. En la sección Perfiles, selecciona el rol que le asignarás a este usuario. Si es contratista, el perfil será de Superintendente. Si labora para el ente público, puede ser Residente, Residente por Frente o Supervisor. Al seleccionar el perfil, aparecen campos de manera automática mostrando el orden de gobierno, ente, unidad local de obra y unidad ejecutora a la que pertenece. Haz clic en Agregar. Solo queda hacer clic en Guardar y el registro quedará generado con éxito. Haz clic en Aceptar. No olvides hacer clic en Imprimir para descargar el PDF con la información del perfil, su clave y contraseña. Estos datos son los que se deberán enviar al usuario. Y para terminar, haz clic en Salir. Has concluido el registro del usuario. Recuerda hacer todos estos pasos para cada usuario que necesites registrar. Si tienes más dudas acerca de este u otros procedimientos, puedes escribirnos a nuestro correo besop.funcionpublica.gob.mx o llama a la Mesa de Ayuda de la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública al 55-2000-3000, extensiones 3232 y 3552.